¡Vamos en nuestro primer gusanito! ¡Saluda! 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 El mini gusano, va a ser eso. De espaldas y todo, chequecrac. Abrazamos la rodilla. Abraza, abraza la rodilla. ¡Qué espectacular! Eres una máquina, eres un portente. ¡Muy bien, María! ¡Bien! ¡Estoy buena, Alberto! ¿Cómo frenas? ¡Muy bien! ¡Y ahí va! ¡La tome! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buena! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Climent! ¡Vaya puchajeta! ¡Buena subida! ¡Ay! ¡Más abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Predo, ¡predo! Nunca se abandona la habitación. ¿Vale? ¡Dos! ¡Nunca se le tira nieve al monitor. ¡Tres! ¡Se llega pronto a la fila! ¡Vale, dale! ¡Reventarlo, eh! ¡Reventarlo! Escuadrón, ¿cómo ha ido el viaje? ¡Bien! Venga, esos brazos arriba, vamos, 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 esa ola. ¡Bien!